Luego de que este fin de semana se revelara que el cardenal Norberto Rivera Carrera padece COVID-19 y se encuentra hospitalizado debido a las complicaciones de la enfermedad, ahora a medios nacionales reportan que el clérigo tendría fuertes problemas económicos, pues la arquidiócesis se negaría a cubrir los gastos generados por su hospitalización. De acuerdo con la jornada y proceso, el cardenal se encuentra delicado y ha requerido de intubación para recibir ayuda en su proceso respiratorio. No obstante, pese a lo grave que es su estado, las autoridades religiosas se habrían deslindado por completo de la cuenta del hospital Moselle, en donde se encuentra internado. Hasta ahora ha trascendido que la cuenta asciende a poco más de $80,000 pesos, más el pago por los días que lleva hospitalizado. El cardenal se encuentra internado desde el pasado 12 de enero y no fue hasta el 16 cuando la arquidiócesis dio a conocer la noticia mediante un comunicado. Lo anterior se basa en un artículo publicado por Guillermo Gussanini, quien es analista en temas religiosos y quien realizó la breve investigación publicada en el portal Religión Digital. En dicho artículo se explica que de acuerdo con las leyes canónicas y con el Ministerio Pastoral de los Obispos promulgado en febrero de 2004, Rivera Carrera tiene el derecho de recibir el sostenimiento y seguridad relativa a su salud por parte de la arquidiócesis primada de México, de la que fue titular durante 22 años de 1995 a 2017. No obstante, el actual arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, se habría negado rotundamente a correr con los gastos generados por el contagio del cardenal emérito.